George Melis es conocido en el cine por revolucionar y sin miedo a decir creador de lo que hoy conocemos como el género de ciencia ficción, estas historias de viajes extraordinarios, mundos y realistas y seres sobrenaturales. ¿Pero quién es George Melis? Mary George Jen Melis nació en París, Francia un 8 de diciembre de 1861, hijo de un empresario dedicado a la industria del calzado, desde pequeño mostró gran interés por el dibujo, sus padres lo enviaron a Inglaterra para que aprendiera inglés y fue ahí donde asistió al show del mago Jasper McLean en el Egyptian Hall, donde tendría su primer contacto con el ilusionismo algo muy importante para lo que crearía después. Más tarde regresó a París y a pesar de sus intenciones de ingresar a la Escuela de Bellas Artes fue obligado por su familia a participar en el negocio de su padre, él se encargó de la reparación y el perfeccionamiento tecnológico de esta industria, aprendió a reparar máquinas y mejoró sus habilidades mecánicas, algo que le fue muy útil en el futuro cuando su padre se retiró del negocio, Melis se negó a continuar con él mismo, para comprar en 1888 el teatro Robert Houdin del que él era visitante, en donde ejercitaba sus habilidades como ilusionista el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière lo invitaron a que asistiera a la primera proyección del cinematógrafo George Melis quedó fascinado por lo que se podía hacer, por lo que lanzó una oferta a los hermanos Lumière para que lo incluyeran en su show, ellos lo rechazarían, pero esto a Melis no lo detendría y así haría que comprase uno esa también es otra historia interesante y si quieres saber más acerca de esta, no dudes en comentarlo aquí abajo para así yo saber que la quieren el 5 de abril de 1896 proyectó las primeras películas en su teatro Robert Houdin, eran pequeñas escenas al aire libre documentales similares a los de los hermanos Lumière, una de sus primeras cintas, el hombre jugando naipes su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas parecidas a sus espectáculos de ilusionismo haciendo así uso de técnicas como la sobreexposición, la primera pantalla dividida y el desvanecido a negros 1902 llegó lo que se consideraría su ópera prima viaje a la luna el guión, escrito por el director y por su hermano mayor, Gastón Melis, está basada en dos novelas de la tierra a la luna, de Julio Verne y los primeros hombres en la luna, de H.G. Wells una cinta que trata de una misión espacial donde son interceptados por lo que parecen ser aliens esta maneja planos y efectos visuales que para su época era lo más innovador unos científicos preparan lo que es un cohete dato curioso, Melis es el científico construyen el cohete, despegan y llegan a la luna llegamos a este cuadro, la luna con la cara y el cohete estrellado en ella una imagen histórica llegamos a la luna, vemos a la tierra y empiezan a explorar vemos parece ser Saturno, junto a él muchas estrellas en la exploración son atacados por los que parecen ser aliens los cuales los secuestran y son llevados con su líder uno de los científicos se libera y ataca al líder ellos huyen, llegan a la nave y salen de la luna ellos llegan a la tierra, donde son recibidos por una gran orquesta terminando así la ópera prima de Melis 14 minutos dura la cinta, la más larga de su tiempo y eso costó 3 meses en realizarse hubo 2 camarógrafos y los actores eran actores que Melis conocía muchos de los efectos especiales, como en muchas de sus otras películas eran mediante la técnica en la cual el operador de cámara dejaba de filmar para si algo en la pantalla pudiera ser modificado trajes hechos con cartón y lona y un escenario como el de una obra de teatro la importancia de Viaja a la Luna, a diferencia de las películas posteriores a esta es que desde este momento el autor podría contar una historia ya sea creada por él o basada en alguna obra como es el caso de esta además el escaso recurso económico que Melis tenía para su realización ya que todo su dinero era ocupado para crear estas obras esta obra sigue siendo material de análisis para cineastas debido a que Viaja a la Luna fue pionera en la animación de ciencia ficción mediante los juegos de escala, su habilidad para la desaparición y sustitución de escenas, entre otras muchas cosas pero hay algo trágico con esto a pesar de ser un innovador para el cine jamás recibió una atribución por esto pero ese es tema para el siguiente video si te gustó este no dudes en compartirlo de su misma manera comentar y suscribirte para así saber cuando se sube la segunda parte yo soy ya el Diego y quédate en casa y juntos veamos una película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!